Bienvenido mi gente a su canal Chupirupi TV Show. Mi gente, la Policía Nacional le dispara a un niño en el Carnaval de Santiago, un niño de 12 años. Es lamentable este hecho. Este domingo, en la emergencia de un centro de salud de la ciudad de Santiago, luego de haber resultado herido por un miembro de la Policía Nacional, que les realizó un disparo en las celebraciones del Carnaval de la ciudad de Santiago. De acuerdo a las versiones de los familiares, el menor fue identificado como Donali Martínez. Este se encontraba junto a su padre, disfrutando del Carnaval en las inmediaciones de la Avenida de las Carreras, en la esquina Mella. En el lugar se inició como especie de una contienda, un pleito, entre otras personas ajenas a los familiares del niño. Esta persona se encontraba en el lugar y un agente de la policía realizó supuestamente un disparo con intención de disparcir la multitud, siendo esa la circunstancia de que la bala le impactara al menor. El niño fue trasladado por familiares a la clínica de Corominas, donde perdió la vida, lamentablemente. Fue una herida de bala que recibió, cuyo nombre de la gente se desconoce por el momento. Se encuentra detenido para ser investigado sobre este, ojalá y sea la justicia. Realmente es un acto lamentable, realmente lamentable. El Carnaval de Santiago se realiza todos los domingos del mes de febrero en horario de 3 a 7 de la noche. Nada mi gente, esperemos que este caso se resuelva. Un caso muy lamentable para nuestro país, para nuestra sociedad, mucho más para esa familia. Si te gustó el video dale like, comenta y comparte, activa la campana de notificaciones mi gente. Esto es Chupirupi TV Show.